Fade de Unholy Trinity es un juego de terror pixelado donde encarnamos a John, un sacerdote que luego de haber estado involucrado en un exorcismo, su vida no volvió a ser la misma. Y ahora deberá volver al lugar de los hechos a enfrentarse a su mayor pesadilla. Uh, what the fuck is eso? ¿Qué tiene? ¿Una bolsa en la cabeza? Ya le debe quedar poca vida, eh? Bien, 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 bien. Gente. Fade de Unholy Trinity. Bueno, es un juego pixelado de terror esto, eh? No se dejen llevar por los gráficos. Septiembre 21st, 1997 En el 87 Ha sido un año Desde la primera vez que fui A esa casa Tengo que terminar lo que comencé Lo que estoy por hacer No ha sido aprobado por el Vaticano Bueno, muchachos Comencemos El culo del bicho What the fuck Muy bien, gente Hemos llegado Uh, la música ¿Qué es esto? Una nota Ya lo he olvidado Este bosque Tiene su propia mente Si te pierdes Siempre podés recordar por dónde viniste Mío turbio, ¿no? Parece los minijugos de FNAF Bueno, nos metemos en un bosque Ah, ¿qué es eso? Tomá Me había olvidado Que te sale el bicho Tiene el nombre del hijo Del espíritu santi Del venado, mirá Hola, venado Tengo miedo ¿Qué es esto? ¿Qué sale esa mar acá? Le saqué un Spittiru Estás invitado Ven a celebrar el cumpleaños de Nate y Jason Esto será lore Habría que ver un juego así Pero en primera persona Upa ¿Me puedo meter en la casa? Está cerrado ¿No puedo exorcizar la casa? Igual somos un padre ¿Vieron que tiene acá lo blanquito Como si fuera un padre? El padre de la iglesia ¡Ah! Escúchame la lora El hombre araña es El hombre que te araña Ah, exorcizamos otro Spittiru Señor Martin Ha llevado más tiempo De lo que esperaba Registrar las marcas De esta propiedad Hemos enviado las cosas de las tumbas A la Universidad de Connecticut Para poder ver de dónde son Medio raro ¿Este árbol lo puedo exorcizar? En el nombre dijo el Espíritu Santi Uy, he visto el árbol favorito de Amy Que parecía que estaba muriendo Todas las ramitas estaban cayendo Y se estaban empezando a pelar Quiero que eso lo pondrá mal a Amy Ella está totalmente absorbida En su trabajo como voluntaria En la clínica Katie y ellas No, y sus amigas religiosas Ya no le hablan ¡Ah! Muchos textos ¡Ah! ¡Jueputa! Mira, te corro rápido ¿Qué es eso? ¿Un animalito? ¿Qué es eso? ¿Un animalito? El caos llegará Necesito encontrar la llave de la casa ¿Puedo volver para atrás? Creo que puedo poner... ¡Ah, mirá! Tengo un mapa ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Cum en el suelo! Vamos a exorcizar el cum Let's go Bob Los chicos Y yo te extrañamos mucho Los gemelos y Amy Han empezado su año de escolar En casa Y siguen preguntando ¿Cuándo irán a la verdadera escuela? Ayer aparecieron Con las manos con sangre Creo que encontraron Un venado muerto Pero se veía muy feo Bueno Tiene todo contexto ¡Ay! Creo que voy a ir para acá ¡Ah! ¡Hijo de puto! Me caí hasta las patas ¿Quién es ese bicho? Ese bicho culón ¿Puedo exorcizar el venado? En el nombre de Dijole Piritu Santi ¡Hijo de puto! ¡Hijo de puto! ¡Hijo de puta! ¡Me quiso atacar rápido! Che, creo que cuanto ¡Uep! Unos nenes habían Unos niños morados Habían acá ¿Una referencia? ¡Ah! ¡Una casita! Ha sido difícil Llegar a la casa Especialmente Ya que estaba muy oscuro Cuando llegué El padre Aldred Parecía saber Donde iba Él simplemente Siguió derecho Por el camino Aplicó Que preferiría hacer Un exorcismo Fuera de la casa Pero los martins Habían insistido Que Amy Se mantenía dentro ¡Ah! Es el lore Como que algo pasó antes ¡Uuuh! ¡El bicho! Gente Lo vi justo Por la ventana No me salí de vuelta ¿No? El El bicho Che, me agarras Con los fríos Esto igual Cuando me sale El bicho Así que se ve Que uno de los ¡Ajá! Que uno de los chicos Los martins Tenían Tres hijos Los dos gemelos Y una niña Y la niña Empezó a Estar poseída Por algún tipo De razón extraña ¡Oh! Llegamos a la casa ¿Lista música? Me agarras Carlos Frívalos El señor Y la señora Martín Nos saludaron En el porche El señor Martín Nos llevó Al sótano Explicando Que Amy Estaba ahí Amy Estaba En una silla Muy calmada Y nos miró Era difícil Describir La mirada En su cara Era muy Era una cara Que te No era una mirada De un niño ¡Uh! Tengo miedo Mirá What the fuck Hice ese dibujito Esta es la habitación De los padres Pareciera Hay que ir a Ah, mirá Nos está siguiendo En espíritu Miren O es como nuestra sombra No entiendo Vamos para arriba Uh, hay sangre Bueno, está cerrado Esto acá ¿Qué es esto? Un patito Un patito Dules No me siento seguro En esta casa Escuché voces afuera En la noche No quiero que los gemelos Vayan A jugar en el bosque Porque tengo miedo De que les pase algo La condición de Amy Se está poniendo peor No puedo estar cerca De ella Y no sé por qué Ella no parece Que fuera ella misma Gracias a Dios Bob vendrá mañana El inodoro ¿Usamos el inodoro? Ah, mirá Hay otra habitación Acá ¿Qué es esto? Creo que fui el único Que se dio cuenta Mirar en el ático Encontré a Amy Mirándome fijamente Hablamos poquito Experimenté Un poco de decepción Por este demonio Durante la conversación Dijo el nombre De mi primera madre Y en otra instancia Habló en latín Perfectamente Así que levanté Mi crucifijo Y empecé el rito Yo quería exorcizar El inodoro Exorcizaba el inodoro Y salió una Esquivito y letera Reizarro Era muy moderno Esto Bueno, vamos a tener Que ir gente Al sótano No da tanto miedo Pero es como que Está bueno esto Todo exorcizado WTF Parecía que se movieron Los maniquíes ¿No? La jefa lopa Oh no Los padres de Amy No podían creer Lo que estaba pasando El hombre estaba Histérico Y la cosa que estaba Dentro de Amy Se estaba alimentando De su miedo Padre Aldred Le preguntó A los Martins Si podían subir Amy gritaba Madre, madre Todo el tiempo Pero por lo menos Los llevamos arriba Que se sienten Después de unos minutos No escuchábamos Casi nada De lo que estaba pasando Encontramos al padre El padre Aldred Tirado Tirado En consciente Con sus brazos abiertos Y Amy no estaba En la silla Mucho texto igual ¿Eh? No, no Se supone que tengo Un exorcizado Oh no ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Una cama? WTF Ella está aquí WTF Está Amy acá ¿Dónde? ¿Por qué aparecía arriba? Vi algo rojo Acá La puta madre ¿Puedo abrir esta puerta? ¿Puedo abrir esta puerta? Ahora Me mató El fantasma De la niña Creo que hay que tener cuidado De las marcas Que aparecen En el suelo Acá aparecieron Como unas marcas Mirá No entiendo que hay que hacer Hola tengo que liberar de todas las habitaciones No estoy comprendiendo No comprendo Toma Ah, escuché una puerta arriba abriéndose Eso, tenés que exorcizarla varias veces Esto se va a poner muy turbio ¿Qué hay en el ático? Oh no, la reconcha de la lora Molly La iglesia se ha contactado con nosotros hace unos días Para decirnos su versión de lo que pasó Y quiero que lo escuches de mí primero Hace un año estuve envuelto en el exorcismo de Amy Martin Lo que dijeron en los diarios era verdad Mi padre superior La confrontaron Está como cortado todo Ella cortó la luz de la casa Y no sé qué cosa con los padres Y algo más Tengo que volver a la casa Las pesadillas que estoy teniendo son reales Ella sigue ahí Esperándome Si no vuelvo No te olvides que te amo Y discúlpame John O si creo que somos nosotros Ya sea en el chat de Twitch O si están viendo este video ¿Qué comieron hoy? Yo comí un sándwich de milanesa Con mayonesa Ay Me asuste What the fuck ¿Qué es eso? Dios ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Crees que soy bonita? He venido a terminar lo que comencé Ella es mía Monje Monje no sería Pero bueno Padre Le estamos sacando el Spittiru ¿Qué tiene? ¿Una bolsa en la cabeza? What? No Me mortió Ahí está Creo que la tengo que esquivar Creo Ni bien me quiere volver a atacar Por el otro lado Creo que la tengo que Ahí está Uh, es muy rápida Pinche Amy Winehouse Ay, casi me agarra la nalga Esta música que es De Judo de Family Ah, casi me agarra la nalga Muere Por el amor de Jesucristo En bicicleta Bien, bien, bien What? What the fuck Le salió un brazo de la cara Creo que voy a ponerme acá al costado Y le hago así Y ya está Creo que acá lo agarro bien Me agarro justo Creo que si estoy Si estoy un poquito cerquita No me agarra el Mortis Que no me agarre Bien Acá, 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 acá Creo que acá estoy bien Creo que estoy bien ¿Me va a agarrar? Creo que sí No, justito Gente, la avaricia Me rompe, me rompe, me rompe Ay, casi me rompe La avaricia casi me rompe el traste ¿Dónde está? ¿Va a quedar acá arriba? Ay, ay, tiene un bicho Mirá Mirá Se le salió el Segunda fase Tercera, digo ya Se escapó por la ventana Creo que no terminamos lo que vinimos a hacer Siento que hemos sido engañados Siento que hemos sido engañados Mátala ¿La matamos? Hay una escopeta acá Un arma con una sola bala No ¿Dónde estás? Vení Vení, hija, la chingada Te vamos a inseminar Un laberinto ¿Cambió el bosque? Ya sabemos lo que va a pasar, gente Ya sabemos lo que va a pasar acá ¿La vamos a matar? A casa, pete En el nombre del Hijo El Espíritu Santi Ameno ¿La maté o qué pasó? Y se iba el tipo Ah, me chupa tres huevos Yo ya estoy feliz ¿Ese huevo está? ¿Se imaginan que en realidad loco estoy yo Y maté a un inocente? Sería re bizarro ¿Puedo irme ya? Creo que ya puedo irme Pero creo que hay varios finales Creo que si me voy directamente para abajo Me escapo Me voy en el auto Pará, pero acá ¿Puedo ir a la casita? A ver, ¿puedo meterme en la casita de vuelta? ¿Para qué puedo ir a la casita? Por ahí podría venir con una escopeta acá Y salir a otro final Algo así Vamos a casa Vámonos en el auto Let's go Me fui arrapando ¿Me busca la policía? Final 1 de 5 Asesino Tenía razón yo Como no me puse el cinturón La policía me vio Y después vio que tenía la sangre De que maté a la chica Mirá La policía arrestó Un hombre acusado De matar A una niña desaparecida Un hombre de New York Está en custodia Después de haber confesado El asesinato De la chica que había desaparecido El oficial dijo Que Ward estaba actuando nervioso Y sospechoso Cuando le preguntaron Él dijo La he matado Acorde a lo que decía la policía El oficial Llamó al refuerzo Después de haberse puesto Tan nervioso Y haber dicho Que tenía un demonio Adentro Bueno Me dieron regalitos What the fuck Gary loves you ¿Quieren ver de sacar Otro final chicos? Vámonos Sin haberle disparado A la muchacha A la muchachita A la muchachota ¿Si? Vámonos A ver que pasa What the fuck Me apareció el bicho Del cum Y me mató Gente ¿Y si llevo el arma Y le disparo al bicho Del cum? A ver si le puedo disparar Al bicho este What the fuck Lo piso Un camión Le voy a decir A mi Mi Dios En el confío No tengo que tener miedo De los terrores De la noche Ni el mal Que camino en la oscuridad Porque tengo A nuestro Señor Como refugio Porque le doy mi amor No puedo explicar Lo que pasó En esa casa Solo sé Que la fe Que tuve fe Hice lo correcto Lo dijo Lo dijo Lo dijo 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 Fade Dijo Fade Dijo Este es el final canon Good ending La policía Un experto en animales Investiga al chupacabra Mirá Por el camionero Que encontró Los restos De lo que parecía Ser una persona Pero después Cuando llegaron Vieron que parecía Un animal Que loco Pero no es el chupacabra Es eso ¿Cómo sacamos otro final? A ver Si yo por ejemplo Voy con el arma Servir a la casita Hay que ver Si no hay un final Ah Hay una persona ahí ¿Le disparo? Voy a acercar Me diosca a los frívalos Vamos a ver Que pasa Si le disparamos Le disparamos Un random Que estaba por ahí Bueno Vámonos En el auto A ver Que pasó Nos tiene que agarrar La policía de vuelta Pero es como El final anterior What the fuck Final 2 Padre e hijo Se nos metió El chupacabras En el auto Vamos a ver Si conseguimos Un final más Ponele Yo me voy Con el arma Y hay que ver Si hay algo Por estos caminos No creo Que haya ¿Mato al ciervo? Matamos A la mamá De Bambi Ahora pobre Bambi Va a quedar Solito A ver A ver Ahí está Otra vez Es El señor Es mi refugio Mi fortaleza No nos sale El bicho De vuelta ¿No? El karma Chocamos Me está Me está buscando Me está buscando El crucifijo What the fuck Final 4 De 5 El cazador Bambi vino Con todos Sus amigos Me hizo la verganza Vamos a ver Si hay Otro final En el otro camino Bien Nos mandamos Por este lado Hay un coyote Acá ¿Qué hago? ¿Le disparo? Uh Ah Si es verdad Funcionó A ver Que pasa Si nos vamos Ahora Después del sacrificio Termina igual Ah Pero no está diciendo La frase Uh Es un rito satánico La ofrenda Hola Amy Estoy apenado de escuchar La decisión de tus padres Sé que solo tienes 16 Pero eres una adulta Y creo que debes manejar tu vida Si hay algo que puedo hacer Házmelo saber Nos vamos a encontrar En la clínica el sábado En la noche Espero que lo consideres Como para hacernos parte del equipo Aunque tu padre no quiera Medio raro Gary ¿Y esta música? Medio turbio Neos ¿Querés un secreto? Dispará al espejo A ver El espejo está bacán ¿Qué va a pasar? A ver A ver Disparamos tres veces Acá Igual ahí había Como un fantasma En el espejo Último disparo Tremendo guatifarco Corramos Me mata, me mata, me mata Hay que atacarlo Y alejarse Parece el de Stranger Things El bicho de Stranger Things ¿Muerto? Ahí está Octubre 23 Querido doctor McClashams Han sido 30 días Del comienzo del tratamiento Aquí en el psiquiátrico El doctor Espinel Quien ha sido muy paciente Conmigo Me ha ayudado a entender Mis aflicciones Y me ha ayudado a encontrar El camino de seguir adelante Y aceptar la realidad Con la ayuda del doctor Espinel He llegado a aceptar Lo que realmente pasó Ese septiembre Con la familia Martin Acepto Que lo que pasó No era el resultado De un fenómeno supernatural Sino De una acción desesperada De una niña Conducida por la violencia De sus padres dogmáticos Estoy feliz Y ahora puedo disfrutar En paz Desde que llegué aquí Puedo pedir Irme del psiquiátrico Mirá Al final era Era una Era todo Una mentira ¡Ah ya! ¡Oh! ¡No! ¡What the fuck! ¡Tentáculo hentai! ¡Tentáculo hentai! ¡Ay! ¡Me metió el tentáculo! ¡No! 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 ¡No!